Entonces, vamos a iniciar antes por un quiz para mostrarles todas las... Ustedes también, si han abierto la presentación, también pueden seguirla y pueden marcar. La pregunta número uno es, debemos de responder si es correcto o incorrecto, ¿la Antártida es el lugar más frío de la Tierra? A ver si damos clic a respuesta correcta. Muy bien, efectivamente, la Antártida es el lugar más frío de la Tierra. Siguiente pregunta. Rusia es el país más grande del mundo. ¿Correcto o incorrecto? Vamos a darle... Incorrecto, quiero mostrarles las opciones que tiene este juego específico que ya he seleccionado. Nos sale o no. Inténtalo de nuevo. Y nos regresa otra vez a la pregunta. Acá ya sí marcamos respuesta correcta. Efectivamente, Rusia es el país más grande del mundo. Siguiente pregunta. El cuerpo humano está compuesto por 206 huesos. ¿Verdadero o falso? Vamos a darle verdadero. Muy bien. Vamos a otra pregunta. Yo he preparado aquí cuatro preguntas. ¿Alexander Fleming descubrió la penicilina? ¿Verdadero o falso? Voy a marcar yo en este caso falso, para que vean como el caso anterior. O no, inténtalo de nuevo. Y nos regresa nuevamente a la pregunta. Ahora sí, marcamos verdadero. Alexander Fleming descubrió la penicilina. Muy bien. Entonces, este era un juego que yo introducí para iniciar esta sesión de Geniali. Y viendo esto, ¿qué es Geniali? ¿Qué herramienta es? Bueno, Geniali es una herramienta para crear presentaciones con contenido interactivo. Tiene una interfaz bastante intuitiva que nos permite poder manejar todas estas herramientas de manera sencilla. ¿Qué características presenta Geniali? Bueno, algunas ya las hemos visto en el juego. ¿Y qué es lo que presenta? Presenta plantillas ya preestablecidas y adaptables. Lo que ven aquí, lo que yo estoy usando, es una plantilla que ya está hecha. Y lo único que yo he hecho es adaptarla a mis necesidades. ¿No? Y a mi audiencia también. También tiene diversidad de adaptaciones. Estas plantillas son diversas. Son más de 700 plantillas que ustedes pueden usar. Y no solamente hay slides, como yo estoy mostrando ahora, sino también hay juegos. Al inicio puse un juego como The Doinkin. Y hay mil cientos de otro tipo de juegos que son, que van en la parte de gamificación. Hay infografías, mapas, gráficos y una diversidad de adaptaciones que ahora también los vamos a ver. ¿Cuál es la ventaja también que se pueden visualizar en cualquier tipo de dispositivo? Se adaptan. Si alguien lo está viendo desde celular ahora, desde tablet, se va a ver muy bien. En cualquiera de estos. Y la ventaja es que se almacena en la nube. No tienen que ustedes guardarlo en su escritorio, no tienen que guardarlo en USB, ni en ningún otro lado. Todo se almacena en la nube. Y eso hace que tengamos menos riesgo de perder nuestros documentos. No pasó algo, se apagó la laptop. No hay ningún problema porque todo se guarda en ese instante. En el uso educativo, ¿qué tipo de características hay en el uso educativo? Según González, Geniali se basa en cuatro pilares en el ámbito educativo. ¿Cuáles son estos? Primero, la interactividad. ¿Por qué Geniali se basa en uno de sus pilares en el ámbito educativo? Es la interactividad. Porque permite explorar toda la información por medio, ya sea de etiquetas, de ventanas, de capas, enlaces. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo ahora es de una célula. Y Geniali, uno coloca la imagen y puede colocar estos como más. No sé si logran ver que son como unos circulitos que tienen más. Y cuando uno presiona ese más, como yo lo he hecho ahora presionando esta como una tuerca, se abre la información. Entonces, ustedes podrían usar imágenes en Geniali y hacerlas interactivas. Colocar, en este caso podemos hacer la información por capas, colocarle enlaces, URLs, conexiones, entre otras herramientas que presenta para hacerlo más interactivo. Storytelling, porque cuando uno arma una presentación, cuando uno está dando una clase, uno tiene que formar una narrativa. ¿No? Siempre hay un inicio, empezamos por algo, luego lo desarrollamos y luego hay un cierre. Normalmente cuando uno, bueno, está así en la clase presencial, o a veces cuando utiliza hasta de repente PPT, PowerPoint, no hay posibilidad de hacerlo más interactivo, más dinámico, porque la misma herramienta no brinda más opciones, pero Geniali permite que este storytelling que uno realiza sea acompañado de otros recursos. Podemos añadirle gráficos, podemos añadirle mapas, encuestas, y todo eso hace que podamos contextualizar aún más la lección o la sesión de clase. Otro en uso educativo es la animación, como han visto ahorita en los slides que he ido presentando, Geniali tiene mucho de animación, varios de sus elementos son animados y esto hace que le dé más vida al contenido, que enriquezca más cada uno de los elementos que uno va a usar para las presentaciones. Y también la gamificación. La gamificación es este uso de elementos de los juegos traídos a la educación, y Geniali tiene un apartado que es específico de gamificación, que en estos juegos como el bowling que mostré es uno de ellos, y hay muchos juegos, otros juegos más, que están basados en la gamificación, y ustedes pueden también insertar a sus presentaciones. Y esto hace que los estudiantes estén más motivados, que haya mayor interés en el curso. Si desean ver la información de aquí, pueden dar clic aquí, en este, como es un foco, y ahí yo he colocado el URL de González, de este documento que hizo González, para que lo puedan ver a detalle. Entonces, todas estas características que presenta Geniali, las características en el uso educativo que también presenta, ¿cómo es que se usan en la educación? ¿Cómo lo podemos introducir en nuestras sesiones de clase? Bueno, sus usos son diversos, y depende de cada docente también cómo es lo que quiere introducir, puede ser para medir conocimientos previos, al inicio de una clase, por ejemplo, para romper el hielo, para enfianzar el conocimiento, puede ser a final de clase, para ver cuánto han aprendido o asimilado en el periodo que se editó la clase, para reforzamiento de algún tema, y esto permite ambas, que son motivar a los estudiantes y generar el interés. Como les digo, de repente solamente desean usar Geniali como presentación, como slides, y también pueden sumarle otros elementos interactivos, dinámicos, pueden sumarle videos, pueden sumarle juegos, gráficos, y hay miles de otros tipos de herramientas más que puedan añadir, a los contenidos que ustedes vayan a preparar. ¿Y cómo accedo a las plantillas? ¿Cómo es que se acceden a estas plantillas? ¿Cómo pueden acceder a una de las plantillas, por ejemplo, en la que yo ahorita les estoy mostrando? Lo primero, crearse una cuenta en Geniali, ingresan a geniali.ly, pueden dar clic aquí directamente, y van a la página, se crean una cuenta, pueden hacerlo con cualquier cuenta, no necesariamente con la de UPC, si tienen un Gmail, pueden crearlo con ese correo, no hay ningún problema. Y una vez que ingresan a Geniali, pueden revisar las plantillas. Ahora también vamos a revisar algunas, les voy a mostrar cómo es que se organiza. Revisan las plantillas. Y, ¿qué es lo que tiene Geniali? Geniali tiene varias, o muchas diría yo, de sus plantillas, son gratuitas, pueden acceder sin ningún pago, son totalmente gratis, pero hay otras que son premium. Y para acceder a las premiums, si desean acceder, si encuentran, están navegando por las presentaciones, y hay una, o varias, que sean premium, ustedes deben, y pueden comunicarse con los asesores tecnológicos, justo con Michael y Sergio, que nos acompañan hoy, le pueden enviar un correo, y ahí es importante que ustedes indiquen para qué curso va dirigido, cuál es el código, y cuál es el propósito. Es importante que nos digan cuál es el propósito que va a utilizar la herramienta. Y una vez que le indican a ustedes, a los asesores, cuáles son las plantillas, lo que van a hacer Michael o Sergio es compartirle las plantillas a sus correos, que ustedes han enviado, y una vez que tengan las plantillas, ya ustedes pueden acceder a estas, y pueden realizar las modificaciones que deseen. No, ya, ahí sí no hay restricciones, ingresan, y pueden navegar por toda la plantilla, y ya modificarlo de acuerdo a cómo ustedes lo quieren usar para su sesión de clase. Ahora vamos, voy a Genially a mostrarles la presentación, o voy a la misma presentación para mostrarles cualquier duda, la pueden escribir por el chat. Entonces, yo que tenía Genially abierto. Voy a ingresar a la interfaz principal para mostrarles el dashboard. Listo, aquí está. Ustedes, como les decía, se pueden crear Genially con cualquier correo, no hay ningún problema, y una vez que ingresan van a ver una imagen tal cual, como la están viendo ahora en sus pantallas. Bueno, aquí es para crear Genially, ahora ingresamos acá, en mis creaciones, aquí justo se guardan las creaciones, esta es la que yo les he mostrado ahora, la creatividad con Genially. Y para empezar a crear, damos clic aquí, crear Genially, les voy a mostrar los pasos que yo realicé para crear esta presentación, y acá es lo que yo les decía, que tienen diversas plantillas que ustedes pueden adaptar. Tienen presentaciones, infografías, gamificación, imagen interactiva, presentación, video presentación, guía, material informativo, entre otras, o material en blanco, si ustedes quieren empezar desde cero o algo. También, y en cada una de estas opciones, hay plantillas que ustedes pueden usar. En este caso, yo he usado solo presentaciones, porque a lo largo de los otros lunes, todos los lunes van a ser creatividad con Genially, y todos los lunes vamos a ver uno de estos recursos. Hoy día vamos a ver presentaciones, y les voy a mostrar algunos elementos, y en los otros lunes vamos a seguir viendo otras opciones, más que ustedes también pueden usar para sus cursos. Entonces, voy a ir a presentaciones, y van a ver ahora que se van a desplegar todas las plantillas que hay disponibles. Miren, esta es la que tiene la estrella, son las premium, y la que les decía, si ustedes desean una de estas premium, lo que hacen es apuntan el nombre, apuntan ese nombre de aquí, o de repente le toman un print, y ahí le escriben a C.J. o a Michael, para que les puedan compartir la plantilla, y ustedes la puedan trabajar y adaptar. Entonces, miren la cantidad de plantillas que hay, yo uso esta de acá, presentación universo, dice, pero hay muchísimas otras más, salud, humanidades, creatividad, ven que hay miles y miles de presentaciones, y si ustedes quieren trabajar en base a una de estas, por ejemplo, supongamos que vamos a trabajar con esta, con presentación submarina. Le dan clic acá al Max, y, ahorita está cargando, aquí siempre les muestra como una, les indica cómo es que se ve cada slide. Ahí está, con las fotos, con el texto, y si quieren usar esta plantilla, le dan clic acá, pero antes de esto, se va a mostrar, ahora que cargue, siempre cuando abran una plantilla, o un juego, una infografía, cualquier, cualquier material que abran aquí, siempre les va a mostrar antes, los slides, que hay, las láminas. Entonces, ustedes tienen dos opciones, pueden seleccionar todo, y trabajan con todos los slides, de ahí los pueden borrar, no hay ningún problema, si es que, no se deciden por alguno en particular, sino, pueden seleccionar, cuáles de aquí son las que quieren, le dan añadir, y ya empiezan a trabajar. Yo voy a, abrir, la presentación que tenía, para mostrarles, los elementos, que están conformados, que están conformados por Geniali, voy acá a mis creaciones, aquí está, le doy clic a editar. Esperemos que cargue un ratito, aquí está. Entonces, en el caso de, cuando yo usé esta plantilla, por ejemplo, seleccioné todos los slides, no seleccioné, en específico algunas, dije, bueno, vamos con todas, y de ahí ya las puedo eliminar, y las puedo ir modificando, de acuerdo a lo que yo deseo. Por ejemplo, estos muñequitos de aquí, que se están moviendo, es lo que les decía, que son, las presentaciones son dinámicas, ¿no? Ya viene así, yo no hago nada, para que esos muñequitos se muevan, vienen así. Todo lo demás se puede modificar, en el caso del título, también, uno da clic al texto, y arriba tienes la barra para cambiar el color, el tamaño de letra, ponerlo en resaltado, en negrita, subrayado, y muchas otras opciones más. Este juego de aquí no estaba, el quiz, el quiz no estaba, yo lo añadí, y hay esa opción de, en general, y que uno puede añadir, de otras, de otras plantillas, puede ser un mix, como de varias plantillas, en este caso, lo que yo hice, fue añadirle de un, de un, de la parte de gamificación, y como hacemos, si ustedes quieren añadir, contenido de otras plantillas, dan clic aquí, en añadir página. Cuando ingresan a añadir página, van a, plantillas, Genialy, y acá ustedes pueden elegir, desde que otra categoría, quieren, calar la información, quieren jalar, los slides, ¿no? Yo entré, por ejemplo, a gamificación, y acá igual, van a tener, otros cientos de, de plantillas más, que pueden usar, de moldes, miren la cantidad, de, de opciones que hay, yo elegí esta de aquí, quiz bolera, por ejemplo, ese es premium, entonces, aquí en este caso, si ustedes están con la cuenta, con la cuenta, con su cuenta, y no le han pedido, a los asesores, entonces, no podrían acceder, a este, a este juego, ¿no? Todos los que no tienen, la estrellita de premium, sí pueden acceder, y si ustedes desean, alguna de estas, por ejemplo, yo elegí, este de acá, el quiz, igual les va a mostrar, los slides, con los cuales, ustedes quieren jalar, no pueden seleccionar, cuántos quieren, no, en mi caso, creo que también puse todas, seleccioné todas, y cuando le dan añadir, automáticamente, se añaden debajo, de donde ustedes, han, han dicho, ¿no? Igual las pueden mover, las pueden arrastrar, luego, antes, si es que no se ubican, si es que no se ubican, en la parte que querían, ¿no? Entonces, se añade el juego, el juego también, absolutamente, todo se puede adaptar, aquí había otro nombre, yo aquí lo cambié, le puse cuánto sabes, y cuando, en estas opciones, en estos botones, también, hay interactividad, que les decía, ustedes lo pueden modificar, a ver, creo que están, están escribiendo, voy a ver aquí, están escribiendo en el chat, ah, profesor Pedro, ¿qué tal? Buenos días, sí, ustedes pueden compartir, el link, voy a ir aquí, para que los alumnos, también puedan, interactuar, con la presentación, que ustedes han creado, lo que pueden, lo que deben hacer, es, compartir el link, aquí abajo, hay una opción, para compartir, y lo que hacen es, pueden copiar el link, le ponen copiar, y comparten, como, comparten, el link, como yo lo, coloqué, hace un momento, y lo pueden compartir, con sus estudiantes, para que ellos también, interactúen, con la, con la plataforma, no, en este caso, yo compartí, con ustedes el link, y lo mismo pueden hacer, con sus estudiantes, para que en el momento, que ustedes están, proyectando, desde, desde Blackboard, desde la clase, la presentación, ellos también lo puedan seguir, y puedan, puedan también, participar del quiz, o participar de cualquier otro juego, que también, que también tenga, ¿no? entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos también, las opciones de empezar, y aquí, hay botones también, que podemos usar, el primero es bloquear, este es arrastrar, para mover, por ejemplo, este icono de empezar, y hay otro icono, que es interactividad, cuando ustedes presionan, el icono de interactividad, les salen opciones, por ejemplo, de, aquí ya automático, dice que, cuando le doy click, empezar, vaya a página siguiente, ¿no? eso ya estaba, preestablecido, pero supongamos, que de esta página, no quiero que vaya, esta pregunta siguiente, sino quiero que vaya, estoy suponiendo, la pregunta 2, entonces, podemos seleccionar, nosotros aquí, por la opción de interactividad, a donde queremos, que se dirija, después de esta página, ¿no? estaba aquí, en página siguiente, y como si yo lo doy empezar, me va a llevar, a la, a la siguiente, en este caso, sería, esta pregunta, de aquí, ¿no? la Antártida es el lugar más frío de la Tierra, eso también se puede modificar, podemos ponerle otro tipo de letra, aquí están las letras, color, hacerlo más grande, dependiendo de lo que ustedes desean, de por sí viene como respuesta correcta, incorrecta, pero, pueden ustedes cambiar lo verdadero o falso, o colocar otras opciones, también es válido, igual de aquí, siempre, cuando, por ejemplo, en este tipo de juego, tenemos que tener en cuenta, la interactividad, ¿no? que por ejemplo, que en respuesta correcta, verificar, entrar a este botón, que cuando sea la respuesta correcta, marque el segundo slide, el siguiente slide, que es muy bien, ¿no? entonces, aquí en este caso, está interactividad, ir a la página, se ha seleccionado muy bien, de tal forma, que cuando presiona la respuesta correcta, se muestre, este slide, ¿no? ¿Qué pasa? cuando es respuesta incorrecta, hay que verificar también, en interactividad, que se marque la otra opción, que es, o, no, que dirija esta, si da respuesta incorrecta, que se marque aquí, entonces, siempre hay que verificar esto, ¿no? para que me dirija acá, y este, la opción de inténtalo de nuevo, y en inténtalo de nuevo, también hay que verificar, que, regrese a la pregunta, ¿no? que regrese a la pregunta, bueno, que está ya, esto ya está configurado, volver atrás, normalmente ya viene configurado, pero a veces, si queremos añadir una más, por ejemplo, una pregunta más, entonces, verifiquemos siempre la interactividad, de cada una de las preguntas, entonces, casi a todos los elementos, les podemos dar interactividad, pero sobre todo estos, que es para presionar botones, de respuesta correcta, incorrecta, si verifiquemos siempre esta opción, para que, para que esté todo correcto, ¿no? cuando el alumno presione, pueda derivar a la pregunta, o al slide, que debería, ¿no? entonces, eso es en cuanto al, al juego, que introducí, aquí, al inicio, ¿no? que puede ser de repente, para romper el hielo, ustedes podrían colocar algo de un tema anterior, o para saber cuánto conocen de, el tema que se va a hablar, no hay diversos usos que se le podrían dar, y ya luego, después, ya es la presentación en sí, que yo ya la he ido adaptando, a lo que, a lo que yo necesitaba, aquí, por ejemplo, habían otras imágenes, estas imágenes se pueden cambiar, donde, aquí a la izquierda, tenemos otro tipo más de herramientas, con las que, nos podemos ayudar, para adaptar nuestra presentación, tenemos las opciones de texto, por ejemplo, acá hay otros tipos de letra más, que también podemos, usar, ¿no? por ejemplo, acá dentro, coloqué una, y esta también podemos colocar, si queremos colocar un título, por ejemplo, o un subtítulo, también podemos, usar, una de estas de aquí, tenemos imágenes, que se pueden, las podemos cambiar, hay tipo memes también, imágenes interactivas, para colocar, hay otros recursos, como estos íconos, si yo introduzco en estos íconos, le puedo dar yo las opciones, que me lleve, ahorita, vemos en el siguiente slide, cómo, cómo funcionan con estos íconos, elementos interactivos, insertar, bueno, si tienen otra URL, fondos, se pueden cambiar también, otros fondos, da también esas opciones, y ya luego nos muestra las páginas, las páginas en sí, en este caso, por ejemplo, yo cambié las imágenes, y uno lo puede reemplazar, yo di clic aquí, en reemplazar sobre la imagen, y tengo, aquí tengo varios tipos de opciones, para cambiar la imagen, mira, acá ya hay distorsiones, predeterminadas, que uno puede cambiar, de acuerdo a lo que necesita, todas esas imágenes, yo las cambié, y se pueden reemplazar, el texto también, aquí, por ejemplo, en estas opciones, todas son interactivas, y uno debe colocarle contenido, aquí, recuerden, esta opción de la primera interactividad, por esa herramienta, es que uno puede añadirle información, en este caso, yo le he hecho un link, el link justo del documento de González, que les decía, ¿no? El uso de... Coloqué el documento, aquí, por ejemplo, coloqué texto e imagen, ¿no? Se puede colocar texto, texto e imagen. Gabriela, se ve negro, se ve como, puesto negro. Oh, a ver, vamos a ver, voy a volver a compartir, entonces, dejar de compartir, a ver, compartir pantalla, a ver, vamos a ver, ¿ahora sí lo pueden ver? Sí, perfecto. Gracias, profesora. Listo, entonces, lo que les decía, que aquí, en estas íconos, uno le puede dar interactividad, a cada una de estas opciones, estos son íconos, ya que venían con la plantilla, pero, aquí, que les mencionaba, en elementos interactivos, hay otro tipo más de íconos, que también pueden usar, ¿no? Hay menú, inicio, hay una casita, más, estos símbolos, como de mayor, menor, ahí están los íconos de las redes sociales, que también pueden usar, entonces, ahí, podemos cambiarlos, de repente, no quiero esto, quiero que esté el avión, también podemos cambiarlo, y aquí, recuerden siempre, dar clic a la opción interactividad, para colocar el contenido, en este caso, por ejemplo, yo coloqué el título, y coloqué esta, esta célula, ¿no? para que, para que cuando uno presione, vea esta información, aquí también le agregué texto, en cada una de estas le agregué texto, acá también, uno puede escribir el texto que desee, puede adaptarlo, puede colocarle color, colocarlo más grande, hasta imágenes, ¿no? links, hay, bastantes elementos, que uno le puede, le puede añadir, y esto son, esta es la forma, como yo lo adapté, en este slide, por ejemplo, aquí hay otro slide, que también lo cambié, coloqué texto, en cada una de estas, y en el más, también le agregué información, ¿no? aquí coloqué un link, por ejemplo, acá también coloqué texto, ¿no? y acá en el último, también, también lo cambié, y coloqué texto de acá, entonces, este también lo adapté, por ejemplo, aquí le coloqué, como una página, uno de los íconos, uno de los elementos interactivos, introducí aquí, para que al darle click, les deriva la página de innovación educativa, por ejemplo, ¿no? entonces, luego, de por sí, yo dejé las otras slides, después de la presentación, para que puedan ver, qué otras opciones hay, estas son parte de la plantilla, que me mostraba, de este tipo, la que yo seleccioné, pero luego uno la puede eliminar, ¿no? aquí está la opción de eliminar, las puede eliminar fácilmente, yo no lo hice, porque quería mostrarles, qué otras opciones hay, por ejemplo, aquí uno puede, puede introducir un video, acá es video, acá es video más texto, esta se parece, esta es la que yo usé, aquí en esta parte de acá, ¿no? solo que la adapté, lo cambié, le quité los círculos, le puse las flechas, pueden introducir también, gráficos, como lo que ven acá, entonces, ya las plantillas, de por sí, ofrecen bastantes recursos, que uno puede ir cambiando, acá ofrece círculos, estos círculos se pueden reemplazar, hay también animación, que si queremos que este círculo se mueva, como entre desplazándose, y hay bastantes tipos de elementos, aquí por ejemplo están lo de las redes sociales, uno podría introducir acá el link de LinkedIn, el de Twitter, Facebook, Instagram, y otro tipo de elementos más, ¿no? Entonces, esta es una de las plantillas, por ejemplo, que yo seleccioné para trabajar el día de hoy, y como verán, cada una de ellas es 100% adaptable, todo se puede modificar, ¿no? Ustedes pueden diseñar bien, cómo es que quieren dirigirse a su audiencia, a sus alumnos, dependiendo de la sesión de clase, ¿no? Entonces todos esos elementos hacen, como nos decía, como decía Prensky, en su libro de nativos digitales, que los estudiantes aprenden más, con estos elementos interactivos, cuando ellos tienen decisión sobre lo que aprenden, y pueden interactuar sobre el mismo, hace que el conocimiento se retenga un poco más, ¿no? Entonces, esa es una de las opciones que muestra Genially, dentro de todo el contenido que hay, porque hay muchísimo otro más contenido, que lo vamos a seguir viendo el próximo lunes, hay también de gamificación, a ver si hacemos, aplicamos alguno de los juegos de gamificación, que aunque ya lo vimos hoy día, hay otros más, a ver el próximo lunes, si hacemos otro de gamificación, para ver qué otras opciones nos ofrece Genially, y así ustedes también van conociendo un poco más acerca de esta herramienta, ya pueden ir viendo a ver cómo lo trabajan en clase, y pueden ir a explorarlos también, ingresen, exploren, naveguen por todo lo que hay, ya saben que si necesitan una plantilla premium, nos avisan, escriben a Sergio y a Michael, y ellos les van a estar compartiendo la plantilla, sus correos, para que ustedes la puedan navegar, y puedan ahí experimentar todas las opciones que ofrece. Sí, a ver, vamos ya, es el próximo, a ver, el profesor, nos dice... Sí, quería, ah, hola, Gaby, disculpa, no, la próxima semana va a haber otra vuelta sobre Genially, pero sería como una continuación, o sería nuevamente para aquellos que no han estado presentes hoy día? Sería como una continuación, vamos a ver otro tipo, sí, vamos a ver más herramientas, porque Genially tenemos más de 700 plantillas, entonces, hoy día solamente hemos hecho sobre presentación, y yo tomé unas slides de un juego, en la parte de gamificación, pero me gustaría mostrarles otro tipo de opciones, más hay, hay infografías, y otros ejemplos, basados también en investigaciones, justo ahí en la presentación de González, que les mostré para el uso educativo, les compartí el link, que ahí nos hablan, es un estudio, sobre el uso de libros digitales en España, así que pueden entrar ahí también a navegar, y así que el próximo lunes nos volvemos a encontrar, no sé si tengan alguna pregunta. Hay otros, disculpen, ah no, continúe, continúe. Vamos, entonces, no, Gaby, solamente preguntaba, yo entré 15 minutos tarde, porque se me... Entonces, no sé si puedes volver a compartir ese link, que nos acabas, que acabas de decir, que sobre materiales, y dos, ¿dónde podemos ver la grabación? Porque ya te vi 15 minutos tarde, entonces quería ver desde el principio. Sí, vamos a estar... A ver, acabo de enviar el link por el chat, y la grabación la vamos a estar publicando en el blog de innovación educativa, y seguro también compartiéndolo por Workplace. Ah, excelente, lo máximo. Muchas gracias. Sí, a ustedes seguro, la pregunta del profesor Cristian. Ah, ya. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por acompañarnos, mañana vamos a estar con Mentimeter, el miércoles con Minecraft, que los chicos Sergio y Michael, que son nuestros asesores, son muy tromes en Minecraft y Wild Goose, así que también vamos a estar el miércoles, el jueves con... El jueves vamos a estar con Quizzes, y el viernes con Wild Goose, así que, igual si no nos pueden acompañar, sabemos que se cruzan con clases también, vamos a estarlo grabando, y lo van a poder encontrar en el blog de innovación educativa, para que ya luego lo puedan revisar completo. Excelente. Muchas gracias. profesores. Ustedes, muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, muchas gracias por todo, ya nos encontramos. Gracias. Chao. 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 Gracias.